Este día reconocemos a un hidalguense comprometido con su estado y su gente que a través de su vida demostró el gran amor por Hidalgo. A sus familiares, su esposa, sus hijas e hijo, me permito expresarles que como hidalguense nos sentimos orgullosos del esposo, padre y maestro que vivió su vida entregada a la docencia y al conocimiento. Enhorabuena.